... Sigue subiendo el precio de la luz a pesar del tope de precios que aplica desde ayer la península ibérica, España y Portugal. En la subasta de hoy el megavatio hora alcanza los 170 euros a lo que hay que sumar 88 euros de compensación a las eléctricas. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Esa compensación a las eléctricas varía también cada día. El caso es que mañana vamos a pagar 259 euros el megavatio hora. Son 34 euros más de lo que hemos pagado exactamente hoy. ¿Funciona el sistema de tope de precios fijados para la península ibérica? Los expertos dicen que sí que funciona. Teniendo en cuenta que también se va en su momento el IVA y el impuesto de generación. Oye, si no se hubieran tomado todas esas medidas es que sería muchísimo más disparatado el precio de la electricidad. No ayuda a rebajar el precio de la luz la alta demanda de energía provocada, entre otras razones, por la necesidad de utilizar el aire acondicionado para sobrellevar la ola de calor que sigue azotando la península. Hoy llegaremos al pico con temperaturas en algunas zonas por encima de los 40 grados. En el hierro se continúa luchando contra la emergencia hídrica. Este miércoles se instalaba una segunda desaladora portátil y mañana llegará una tercera. Si todo va según lo previsto, en unos días podrían estar produciendo agua. Canarias va a contar con más docentes del próximo curso. No serán ajustes puntuales sino estructurales. Y esa plantilla va a salir directamente de las listas de educación. La incorporación para este año, para este curso, para el próximo curso 22-23, más de 1.600 profesores al sistema educativo canario. Son los alcaldes de los municipios canarios más poblados. Concentran los cuatro, el 40% de la población. Hoy se han vuelto a ver para hacer un frente común. Solicitan al gobierno canario un catálogo de prestaciones para atender a los más vulnerables y que se les permita también contratar más personal. Canarias se sitúa como una de las regiones donde más aumenta el mercado inmobiliario. Pero en islas como Fuerteventura, la falta de vivienda nueva y promociones inacabadas como esta paralizan el mercado. Me tocó un número bastante bajo y tenía bastante para elegir. He elegido una de tres dormitorios. Se llama Gloria y hoy ha elegido esa nueva casa de tres dormitorios. Es una de las 300 familias beneficiarias de la primera fase del plan de reposición de las reollas en la capital Gran Canaria. Hoy hemos estado con ella. Esta luna que están viendo parecía un sol. Es conocida como superluna de fresa. De fresa porque coincide con la recolección de esta fruta tan veraniega ahora en los meses de mayo y de junio. Una luna que ahora mismo está a unos 30.000 kilómetros más cerca de la tierra de lo habitual. Buenas tardes. Como acaban de ver el tiempo, la pasada madrugada ha acompañado para disfrutar de esa superluna. A esta hora de la tarde disfrutamos del sol en muchos puntos del archipiélago y además con temperaturas muy agradables. De cara a mañana notaremos algunos cambios. Se intensificará el viento alisio y arrastrará nubosidad de tipo bajo, especialmente a primeras y últimas horas por el norte de las islas. Tiempo soleado por el sur y se complicará ligeramente el estado del mar durante la tarde. Todos los detalles después de los deportes. Tenemos que seguir hoy hablando del precio de la luz. Miren cómo está el mapa de precios que rige hoy mismo en todo el continente europeo. Los que pagarán más barata la luz algunas zonas de Noruega, donde el megavatio, bueno, no llega a 20 euros. 19 el megavatio. Mucho más cara la pagan franceses e italianos hasta 250 euros. En la subasta de este mediodía el megavatio hora para la península se ha situado en 170 euros. Pero a esa cantidad hay que sumarle un corrector que hoy es de 88 euros. Y eso hace que el importe total de lo que vamos a pagar mañana por el megavatio hora sea 259 euros. Más caro incluso que lo que hemos pagado hoy. 34 euros más con ese tope de precios para la península ibérica que, como saben, está en vigor. El caso es que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha apuntado un poquito más allá de la excepción ibérica y de ese tope al gas. Apuesta por poner techo también a los beneficios que tienen las eléctricas. Mañana en el mercado mayorista el precio de la electricidad costará un 3,15% más. Se pagará el megavatio hora a 170 euros. Sin el mecanismo ibérico en funcionamiento habría que desembolsar... Posiblemente una cantidad, por lo menos un 10, 15% mayor. Teniendo en cuenta que también se va en su momento el IVA y el impuesto de generación. Oye, si no se hubieran tomado todas esas medidas es que sería muchísimo más disparatado el precio de la electricidad. Si crece la demanda, evidentemente, tienen que ir entrando cada vez más energías a producir y van entrando por orden de coste y van entrando las más caras. Pero también es verdad que si hay más viento y más sol habría más tecnologías produciendo como las renovables y no tendrían que entrar las más caras como es el gas. La sección ibérica estará vigente un año de cara al futuro en el punto de mira grabar con un impuesto los beneficios de las eléctricas. Todo es posible cuando hay voluntad política y por tanto no nos entretengamos en los debates jurídicos. En 2021 las grandes eléctricas ganaron un 40% más que en 2020. Pues no ayuda para abaratar la factura de la luz, esa ola de calor que ahora mismo se registra en la península, Silvia Mascareño. Ahí en Madrid el termómetro, Silvia, rondando ahora los 40 grados. Madrid será uno de los puntos donde se viva con mayor intensidad el pico de la ola de calor que azota la península desde hace días. Pero no será el único. Hay 15 comunidades en alerta, 9 de ellas con avisos naranjas por unas temperaturas que no dan tregua y que hoy superarán los 40 grados. Ante eso, pocas opciones. Hidratarse, buscar la sombra o refugiarse en espacios con aire acondicionado a la espera de que el tiempo mejore. Algo que según los expertos no llegará al menos hasta el fin de semana. Lo único que hago es en casa cerrar las persianas, cerrar la puerta para estar y buscar el sitio más fresquito de mi casa y salir allá a las 7, las 8 de la tarde. Ventilador o aire acondicionado. El colegio están tomando las medidas necesarias en cuanto a que nos piden a los padres que traigan los niños gorra, protector solar, botella de agua y demás. A las dos, como mucho, dos, dos, tres, ya no puede trabajar. De la excepción ibérica se ha hablado en el Parlamento de Canarias. El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ha asegurado hoy que el Estado tiene que seguir trabajando en esa línea de excepciones para hacer frente, dice Rodríguez, a esta situación de crisis que, dice, es coyuntural pero que puede alargarse todavía más de lo previsto. Que el Estado español haya conseguido y el portugués ante la Unión Europea que se considere a la península ibérica como una isla energética, que se tope los precios del gas, cosa que decían que era imposible, pues al final se ha conseguido. Y eso es lo que tiene que seguir haciendo el gobierno de España. Medidas paliativas para los sectores vulnerables, ayudas selectivas para los sectores dañados y nosotros en el ámbito de nuestra competencia hacerlo también. Con ayudas directas, con rebajas selectivas de impuestos, la revisión de los contratos de servicios y obras con nuestros proveedores. El presidente Ángel Víctor Torres ha propuesto a La Palma para experimentar la transformación verde que está exigiendo Europa y la Comisión Europea. Una isla que hay que reconstruir, pues que se haga, dice el presidente, con sostenibilidad y que sirva de paso de modelo para el resto. El presidente ha hablado también de otros asuntos, dice Ángel Víctor Torres que desde España se lleva mejor con Marruecos, llegan menos migrantes irregulares a nuestras costas. Ángel Víctor Torres asegura que Canarias debe aprovechar el sol, el viento, las olas, los barrancos y saltos de agua para posicionarse la primera en energías limpias. Canarias aquí se tiene que convertir claramente en el archipiélago que lidere la transformación energética. Y dice que La Palma puede servir de ejemplo. Estamos hablando de transformación verde, que mejor que una isla destrozada que se rompió para traer al mundo, no Europa, al mundo, una reconstrucción de pueblos nuevos, nuevo todo, que nuevo la laguna que sea modélico. El presidente también ha dicho que en los últimos tres meses han llegado a las islas 600 inmigrantes irregulares menos procedentes de África. Es bueno que Canarias tenga y España una buena relación con Marruecos, sin duda. El gobierno comenzará a trabajar en breve en las convocatorias de los 50 millones de euros que aprobó este martes el Estado para el desarrollo del turismo sostenible y de los 300 millones para energías limpias. Todo ello contribuirá a la recuperación económica. Canarias recuperará 8,3 puntos de su PIB, dos puntos por encima de la media estatal. Necesitamos todo el año 2023 para empezar a decir que estamos en los datos prepandémicos. Ángel Víctor Torres participó este miércoles en un foro sobre destinos turísticos. Pues hablando de eso, de destinos turísticos, tener seguro de sol no siempre es bueno para el turismo. De hecho, demasiado calor puede tener efectos contraproducentes. Así concluye un estudio de la Universidad de La Laguna que ya está avisando de los riesgos de futuros veranos extremadamente calurosos. Visitan nuestras islas y nos describen así las sensaciones que les transmiten. Muy buenas, muy bienes, muy calmas. Importante, pero, sobre la Navidad, el sol. Vivimos en Escuela, llena todo el día. Es siempre maravilloso volver otra vez. Pues igual no será tanto en los veranos próximos. Vamos a tener, vamos a decir, un mayor sofoco, un mayor agobio térmico por el aumento de las temperaturas y también los valores de humedad. Así lo determina el estudio realizado por el Grupo de Observación de la Tierra y la Atmósfera de la Universidad de La Laguna. Analizan cómo puede afectar el cambio climático a nuestra principal industria, el turismo. Para ello utilizan lo que llaman índices turísticos. Como pueden ser el viento, la precipitación, las horas de sol y sobre todo el confort térmico, pues se evalúan estos índices de confort. De margen, apenas unos 40 años y se traduce en unos meses de verano con 4 grados por encima de lo habitual y baja humedad. Ese confort va a disminuir de manera importante, por ejemplo, en el sur de la isla de Tenerife o en el sur de la isla de Arancanaria, que es además donde están las mayores infraestructuras turísticas. Lo que están modulando, digamos, estos valores, pues son, digamos, las emisiones de gases de efecto invernadero. Un reclamo turístico... ...donde la temperatura es ideal para ti todo el año. ...que puede tener los días contados. ...que venir aquí. Bueno, ojalá que no. El viento es una de las principales fuentes de energía renovables en España. Canarias cuenta con los mejores recursos de todo el continente europeo. Y hoy es el Día Internacional del Viento, un viento que mueve decenas de turbinas eólicas que hoy queremos conocer un poquito mejor y más cerca. El viento es un recurso inagotable que está presente en nuestro día a día, capaz de generar electricidad y así lo hacen parques eólicos como este de Chimiche en el sur de Tenerife. Dispone de siete aerogeneradores con una potencia total de 18,3 megavatios. Cada uno de estos aerogeneradores cuenta con una altura de 137 metros y produce energía limpia a unos 2.500 hogares. En total, el parque suministra electricidad a unas 15.000 viviendas de toda la isla. Existen distintos tipos de vientos y con distintos usos. Canarias es un lugar idóneo para las energías renovables por su ubicación geográfica y por el clima. Tenemos sol, tenemos viento. En concreto, en el viento, los alicios que atraviesan la isla tienen unas características ideales para el desarrollo de la eólica, tanto en tierra como marina. Una eólica marina que está en vías de desarrollo y que se suma al resto de energías limpias que reducen el consumo de combustibles fósiles y la emisión de CO2 a la atmósfera, suponen un paso hacia adelante en la lucha contra el cambio climático. Bueno, la eólica marina que es el siguiente paso. Vamos al mar porque en esta época del año aumentan también de forma considerable las actividades ahí en el océano, pero también los accidentes. El 50% de las emergencias atendidas afectaron a embarcaciones de recreo en el verano pasado. Una campaña del Ministerio de Movilidad pretende ahora prevenir accidentes. Están cometiendo una imprudencia, remando y alejándose demasiado de la costa. El 50% de las emergencias que se producen en el mar están relacionadas con embarcaciones de recreo. Tan bello como enigmático, tan mágico como imprevisible, tan divertido como hipnótico. Tienen que respetar las normas, dejar la distancia mínima de la playa, la zona de bañista a 200 metros, zona de cantidad a 50, llevar una velocidad moderada y el tema de documentación y elementos de seguridad de las embarcaciones. Un gran porcentaje de estas imprudencias se cometen con embarcaciones deportivas menores y motos de agua. Antes de salir a navegar son fundamentales una serie de indicaciones. Tener conocimiento del medio en el que van a ir, importantísimo que sepan las condiciones meteorológicas con las que se van a encontrar. El saleco siempre está de moda, no olvidar nunca ponerse, llevar el saleco y ponérselo. Llega el verano, tiempo de ocio y de disfrute, pero también de salir a navegar. Entre junio y septiembre aumentan hasta un 50% las emergencias marítimas. En el verano de 2021 se atendió en Canarias a más de 70 embarcaciones de recreo. Porque, como dice esta campaña de prevención del Ministerio de Transporte y Movilidad, el mar es inmenso, la responsabilidad que exige también. Aprobado el informe con las conclusiones de la ponencia de insularidad del Senado que sale adelante con un amplio consenso a pesar del rechazo de Vox y también la abstención del Partido Popular. Ese informe, que ahora tiene que debatirse en el Pleno, incluye hasta 80 medidas a aplicar. Medidas que van desde diferentes ámbitos económicos, fiscal, desde la conectividad como elemento clave para cohesionar el territorio, el suministro de materiales o el turismo. El Partido Popular va a exigir al gobierno de España y a los grupos parlamentarios en el Senado que el gobierno de España tenga en el centro de la mesa del Consejo de Ministros a Canarias. No está siendo así. La búsqueda de ese consenso nos ha permitido aprobar un documento que con carácter general todos nos ponemos un poquito reflejados. Ahora falta que el gobierno de España haga caso y tenga en cuenta esas singularidades que tenemos en nuestros territorios. Nosotros desde la Agrupación Socialista Gomera destacamos los avances en los que hemos logrado introducir en ese texto en materia de migración, en materia de transportes y en materia de bonificaciones para las Islas Verdes como son La Palma, La Gomera y El Hierro. Hoy en la Agenda Política toca ser un poquito de memoria, mirar atrás, porque tal día como hoy, pero hace 45 años este país vivía una jornada histórica. Volvíamos a votar después de 41 años de dictadura. 36 millones de españoles tuvieron la ocasión de tener unas urnas delante y enfrente y no a la policía detrás como algunos estaban acostumbrados. En junio de 1977 no había en España ni internet ni plataformas de pago. Lo que sí apareció fue la posibilidad de votar. Millones de españoles fueron llamados a unas urnas que no veían desde 1936. Había tantas ansias por usarlas que en aquellas primeras elecciones libres se registró un 80% de participación. Todo ello para elegir a 350 diputados y 207 senadores. En aquella cita barrió la UCD de Adolfo Suárez. Le faltaron 11 escaños para la mayoría absoluta. El otro gran vencedor fue el PSOE. España se tornó verde y roja. En Canarias también se vivió aquel día con expectación. Nadie sabía cómo se votaba. Tú pegabas el cartel ahora y a los 15 minutos pasaba otro partido y te pegaban los carteles encima. Repasamos. La población de las islas era la mitad de la actual. La tasa de paro del 8,5%. El salario mínimo de 15.000 pesetas. Y por si se lo están preguntando, los precios subían un 30% de media al año. En ese contexto se desarrolló la consulta. Partidos vigilando su cartelería, líderes nacionales de visita, coches con megafonía, mucho boca a boca. La izquierda movilizó mucho a la gente joven. Una campaña donde los periodistas fueron claves e interminables jornadas de trabajo. Va. Tirando de imaginación. En el aeropuerto le preguntaba a los pasajeros a ver quién iba a Madrid. El que iba a Madrid le decía que si no le importaba llevarte el carrete. Aquel traje duró 21 días y 21 eran los años necesarios para votar. Fue un miércoles y el escrutinio tardó dos días. En la pizarra estaban todas las formaciones. Se iba borrando cada dos horas y se iba poniendo el escrutinio nuevo. Y luego llegaron los resultados. De los seis diputados que se elegían en la provincia de Las Palmas, salimos elegidos cinco. Casi no sale Jerónimo Saavedra, que fue el sexto que salió del PSOE. Siete diputados más en la provincia de Santa Cruz de Tenerife con sus curiosidades. Un mitin en La Gomera o en algún sitio de medios rurales de Tenerife. Pues recuerdo que mi acompañante fue el micrófono. Los ciudadanos no estaban allí. La prensa regional de aquellos días recogió sin titubeos el éxito de la democracia en un momento en el que aún dominaban la incertidumbre sociopolítica. Personas que tienen menos de 50 años es difícil entender lo que significaron aquellas elecciones. Parece un comentario nostálgico, pero yo creo que sinceramente hoy las cosas no están mejor que entonces. Desde el punto de vista democrático me refiero. Este sencillo gesto que hicimos en el año 77 lo vamos a volver a poder repetir en el año 2023, con lo cual conviene no perder de vista la importancia y el valor que tiene. Ciudadanos de Privilia, a escasos 20 kilómetros de Severodonets, en Ucrania, son bombardeados cuando estaban siendo evacuados por la policía. El presidente Zelensky ha recordado la importancia de mantener la línea en el Donbass, pero Rusia no cesa en su empeño con hacerse con Donetsk. Al menos una persona ha fallecido la pasada madrugada en un ataque nocturno con misiles en la ciudad de Dobropilia. Las bombas han arrasado hasta tres edificios residenciales. Estaba prácticamente todo preparado para que este avión partiera desde Londres rumbo a Ruanda, con migrantes a bordo deportados por el gobierno de Boris Johnson, pero finalmente se ha quedado en tierra, ahí en la pista, por orden del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, frenando de esta manera la intención de externalizar a un tercer país la gestión de las solicitudes de refugio. Londres enfrenta numerosas críticas, tanto de organizaciones humanitarias como de la propia Iglesia Anglicana, ante lo que Johnson, el primer ministro, se defiende como una estrategia para frenar la inmigración irregular. Por cierto, que el Banco Central Europeo hace apenas una hora ha terminado su reunión urgente, va a crear un instrumento nuevo para evitar que la subida de tipos de interés próxima perjudique a los países miembros más endeudados, entre ellos Italia y España. Mientras se aplica esa herramienta, que llevará algo de tiempo, el banco será flexible a la hora de reinvertir los casi dos billones de euros que acumuló durante la pandemia en intereses cobrados durante la aplicación de sus planes de compra masiva de deuda pública. Pensiones suficientes, derecho a los cuidados y agilizar las listas de espera en las ayudas a la dependencia son las reivindicaciones de los mayores en el Día Mundial contra el Abuso y el Maltrato a la Vejez. Según estas asociaciones, el 70% de los pensionistas canarios rozan el umbral de la pobreza. Las personas pensionistas no somos privilegiadas como nos están intentando hacer ver, ni mucho menos. Somos un sector empobrecido, unos cuantos tenemos unas pensiones más o menos dignas, pero la mayoría, la gran mayoría, está en la situación de pobreza. Hoy se manifestaban a las puertas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que con Las Palmas de Gran Canaria, Telde y La Laguna, estos cuatro municipios acogen al 40% de toda la población canaria. Hoy sus cuatro alcaldes se han sentado de nuevo para buscar soluciones a los problemas que tienen en común y trasladarlos al gobierno canario. En 2016, los ayuntamientos de las cuatro ciudades más pobladas de Canarias decidieron hacer frente común a los problemas que afrontan sus municipios. Casi el 40% de la población de las islas viven en alguno de esos cuatro lugares. Eso implica que el 50% del empleo se crea en ellos, pero también que concentran la mayor demanda de ayuda social. Necesitamos ayuda de los cabildos y del gobierno para prestar una atención adecuada a las personas sin hogar. Lo estamos haciendo en la mayor parte de casos con nuestros propios recursos. En el marco del plan canario de vivienda se nos transfieran los fondos para nosotros poder promover vivienda pública, construir de manera directa con suelo municipal. Ese trabajo conjunto de las grandes administraciones para poder llevar a cabo esas grandes demandas que nos están solicitando nuestras vecinas y nuestros vecinos. Los alcaldes detectan también dificultades en la gestión de fondos del FEDECAM o en la imposibilidad de contratar personal. Está creando una injusticia. No podemos reponer nuestros efectivos. Se nos jubilan y sin embargo no los podemos reponer. Estos recursos puedan ponerse sobre la mesa para volver a redefinir cuál es el escenario en el que estamos y ver la forma más rápida y eficiente de que esos recursos lleguen al final a los que los necesitan. Los ayuntamientos solicitarán al gobierno de Canarias la creación de una mesa de trabajo. Y en uno de estos municipios más poblados en la capital Gran Canaria los socavones que hay en la avenida marítima siguen sin solucionarse con un lamentable, la verdad, estado del paseo mientras las instituciones miran una para otra saltándose, señalándose además como responsables de ese arreglo, de ese trabajo. Hoy las tres administraciones involucradas se han sentado en torno a una mesa. Se ha creado una comisión mixta en la que intervendrán gobierno autonómico, ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y también el cabildo de Insular en la que los técnicos de las tres instituciones realizarán un informe para tratar de esclarecer qué es lo que está ocurriendo en esta avenida marítima pero será el gobierno de Canarias el que finalmente se haga cargo de la obra que se tratará de llevar a cabo de manera urgente, lo antes posible. Recordamos que el problema comenzó cuando el ayuntamiento intervino en el socavón inicial y en la reparación del paseo y posteriormente salieron nuevas grietas. Tal y como está la situación en estos momentos, sí justifica una declaración de emergencia y por tanto actuar de forma inmediata que es lo que va a hacer el gobierno de Canarias, la Consejería de Obras Públicas utilizando el proyecto que nos ha trasladado el propio cabildo pero que los técnicos de la Consejería lógicamente harán sus propios informes técnicos para intentar solucionar el problema estructural. Y hay más reacciones al plan de uso y de gestión del Parque Nacional del Teide en Tenerife. Coalición Canaria ha exigido hoy que se retire ese documento. Esto aseguran que el gobierno canario y el cabildo dan la espalda, dice Coalición Canaria, a la sociedad prohibiéndole el uso y disfrute de este entorno natural. Este plan nos roba el Teide, nos expulsa y nos prohíbe disfrutar de nuestro Teide. Desde el respeto y la protección, como siempre los tinerfeños y tinerfeñas hemos hecho. Y las cosas no se arreglan ampliando el plazo de información pública sino promoviendo una participación efectiva y volviendo al punto de partida. Más cosas. El próximo curso escolar Canarias va a contar con más de 1.600 nuevos docentes. A falta de negociarlo con los sindicatos, esta es al menos la propuesta de educación en el gobierno canario que dice que no son contrataciones puntuales porque los docentes nuevos entrarían como interinos en el sistema. En la vuelta a las aulas tras la irrupción de la pandemia en septiembre de 2020, Educación contrató a más de 2.000 profesores de refuerzo COVID. Este año más de 1.100 ya se han quedado definitivamente en el sistema y ahora el próximo curso se sumarán otros 1.600 fijos más. Este profesorado son de las listas de interinos porque son normalmente los que están en listas. Los otros están en sus plazas fías, en sus plazas ya definitivas. Son de la lista habitual. No habrá por tanto ningún proceso selectivo especial. Como comúnmente se dice, la lista correrá para ocupar esas plazas. El gobierno va a negociar la distribución con los sindicatos, pero como mínimo, Educación plantea 500 maestros más para infantil y primaria, 250 profesores para secundaria y 400 entre ambas etapas para apoyo a centros en zonas vulnerables. El resto serán especialistas en audición y lenguaje u orientadores, por ejemplo. No son contrataciones, son interinidades, es diferente. Hasta ahora los COVID eran hasta el 30 de junio porque era solamente para poder mantener las distancias en el aula. A partir del año que viene ya serán nombramientos estructurales. Estas incorporaciones, según la consejería, permitirán rebajar las ratios y aumentar las plantillas en los centros de zonas más desfavorecidas, atender mejor la diversidad e impulsar el centro de enseñanza en línea. Pues en contra de la consejería de Educación se han concentrado estos vecinos que ven de los barrios de San Juan, San Roque, El Batán y El Risco de San Nicolás, en la capital Gran Canaria. Aseguran que la política que lleva a cabo en materia educativa la consejería empuja a las familias a centros concertados y eso está provocando que los públicos cada vez con menos alumnos estén desapareciendo. El próximo en hacerlo será el centro de infantil y de primaria guiniguada. Nos hemos unido para evitar más cierres, basta ya de los cierres educativos y lograr que la consejería de Educación y en este caso el gobierno de Canarias y el ayuntamiento pues muestren una sensibilidad que hasta la fecha no la han mostrado. Recuerde que son 11 niños y niñas los que nos quedaban en ese centro, un centro grande, y que se les ha ofrecido pues que cada uno de ellos, si quieren ir todos juntos, tenían un centro concreto donde llevar, esa facilidad se le hemos dado evidentemente y nosotros necesitamos ese centro no para nada, sino para atender por ejemplo a los niños en necesidades educativas especiales. Nos vamos a La Palma, el Estado está tramitando unas 800 solicitudes de afectados por pérdida de primera vivienda en la erupción del volcán. Ya se han resuelto 560 de las que unas 400 han sido favorables. Estas ayudas de algo más de 60.000 euros multiplican por cuatro. Las concedidas en otras emergencias y complementa, según el gobierno, los aportes realizados por el consorcio de seguros. Los expedientes que van quedando son aquellos que en muchos casos tienen más problemas de carácter jurídico, tienen que arreglar todavía algunos papeles, documentos notariales, etc. Y son los que están dificultando un poquito la resolución final. Esperamos tenerlas todas terminadas antes de primeros de septiembre. Y una donación de un anónimo que reside en Zamora va a permitir ofrecer atención psicológica gratis a los afectados por la erupción. La aportación económica realizada al Colegio Oficial de Psicólogos de Tenerife también va a facilitar el acceso a consultas de oftalmología o reconocimiento médico de conductores. Entre ambos llegaron al acuerdo de que la ayuda también fuera destinada a todo lo que fueran servicios de salud, no solamente salud mental, pues por ejemplo, gafas, oftalmología, lo que sea, médicos privados, o agilizar un poco el tema de pruebas médicas. Cerca de 500 vehículos circulan diariamente por la carretera que une Alajero con el Parque Nacional de Garajonay y con el aeropuerto de La Gomera. Una carretera que está en obras, obras que comenzaron hace casi un año y que permanecen todavía sin acabar. Ana Ramos. Las obras de ampliación de la carretera que une Playa de Santiago con Alajero y el cruce de paredes tenían un plazo de ejecución bastante largo, aproximadamente de dos años, debido a la envergadura de los trabajos. Ahora el Ayuntamiento de Alajero ha mostrado su preocupación por el retraso que sufren estas obras y que podría alargar varios meses la culminación de los trabajos en una de las principales carreteras de la isla, que une el aeropuerto de La Gomera con el casco urbano de Alajero y sus principales barrios y llega hasta el Parque Nacional de Garajonay. Por su parte, la Consejería de Obras Públicas asegura que la obra no está paralizada, aunque acepta que hay un retraso importante y se debe a la modificación de los muros de contención que llevará la vía. Nos preocupa muchísimo porque en estos momentos en los movimientos que tiene la carretera y se puede ver, pues se han hecho actuaciones en casi todo el tramo y se encuentra totalmente paralizado. Que se reactive esto porque si no el tiempo se nos va viniendo encima, nos llega ahora la época de verano, en fin, es muy difícil de que podamos tener esa obra ejecutada en el tiempo que está previsto. El hierro sigue dando pasos para paliar la emergencia hídrica en la que se encuentra debido a la falta de agua de riego para cultivos. Este miércoles ha llegado a la isla una más de las desaladoras móviles. Eduardo Pulido. Esta es la segunda desaladora que se instala en el Valle del Golfo de las tres previstas, con todas a pleno rendimiento. Se va a implementar la producción de agua en más de 3.000 metros cúbicos diarios. Medidas todas estas de urgencia ante la previsión de que el verano está a la vuelta de la esquina y que en esta zona, la más importante de cultivos de la isla del hierro, la demanda de agua va a crecer exponencialmente. Todavía no es un test técnico para que el agua pueda ponerse en red, pero en fin, estamos mucho más cerca que hace unos días de que esto suceda. Por lo tanto, es una buena noticia y es una noticia que da esperanza a los agricultores, particularmente a los agricultores de frontera. Seguimos en el hierro, ya se conocen los detalles de la campaña contra incendios de este año. Va a arrancar dentro de 15 días, bueno, de hecho, 15 días antes de lo habitual y tendrá más medios para proteger los montes serreños con dos camiones autobomba nuevos. 104 efectivos van a trabajar en ocho puntos de vigilancia por toda la isla y eso 24 horas al día. Ojalá tengamos un verano tranquilo, también llamar a la concienciación del resto de los turistas y de nosotros mismos que estamos aquí y tener un poco más de cuidado con nuestro medio ambiente. Si es verdad que no hemos tenido un invierno bueno en lluvias y eso, bueno, hace que sea todo mucho más complicado. Mientras la venta de vivienda se dispara aquí en Canarias, en islas concretas como Fuerteventura, la oferta está muy por debajo de la demanda. A la casi inexistente obra nueva se suman la gran cantidad de promociones que hay inacabadas y que paralizan el mercado. Fuerteventura se posiciona como la isla del archipiélago con mayor porcentaje de vivienda inacabada de norte a sur de la isla. Esqueletos urbanísticos como este forman parte del paisaje. Promociones paralizadas en plena crisis de 2008 que no cuentan con planes de reactivación. Llevamos los 14 años prácticamente sin construir, obra nueva y todo lo que había se está terminando. Barrios como este de Rosavila que emergieron en pleno boom de la construcción como nuevas zonas residenciales han quedado años después prácticamente abandonados. Esa obra inacabada que también pertenece al SAREF, lo que llaman el banco malo, que el valor que le pone a la obra no tiene nada que ver con el valor actual de mercado, es un valor desfasado totalmente y eso hace que sea casi imposible que ningún promotor ni nadie lo quiera adquirir para vender porque no salen los números. Las zonas turísticas tampoco se libran de estos esqueletos de cemento en Corralejo. Da la bienvenida al visitante un edificio abandonado hace varios años, una imagen que contrasta con la gran demanda de activos inmobiliarios en el municipio de La Oliva. Una zona que actualmente carece de viviendas porque allí sí había un parque muy amplio de viviendas, pero todas se vendieron. Una situación que complica cada vez más el acceso a la vivienda en Fuerteventura. Acude a su cita en la oficina del distrito de Miller Bajo, en Las Palmas de Gran Canaria. A Gloria hoy le toca elegir nueva casa y si quiere, nuevo barrio. Han dado para elegir entre el negrín, pero yo quiero quedarme en el barrio. Porque aquí ha vivido toda la vida. Gloria y su familia es una de las 300 beneficiarias de la primera fase del plan de reposición de las reollas. Hasta el 23 de junio pasarán por esta oficina a elegir vivienda. El salón robedor, por ese lado la cocina con la solana y el espacio de almacenamiento. He elegido una de tres dormitorios porque es mi marido y yo, y después tengo nietos. Según se vayan entregando las viviendas nuevas, las actuales se irán demoliendo. Tú sabes que la nuestra está un poco soleta, deteriorada. Aunque tú las hayas arreglado, la estructura ya es muy antigua. Y la gente está contenta porque lo que tenemos miedo es que el deterioro lleve a la destrucción. El plan de reposición de ocho fases contempla la entrega de 2.558 viviendas en 20 edificios. El primero ya se está construyendo. Tercera y última jornada del juicio con jurado popular contra un hombre que está acusado de matar a su pareja en Santa Úrsula, en Tenerife. Hoy los peritos han demostrado que la víctima no había consumido drogas. Murió mediante la técnica del mataleón, estrangulada y además en muy poco tiempo, pocos minutos. La defensa del autor confeso del crimen tampoco ha podido demostrar que el acusado tuviera trastornos psicóticos relevantes. Carolina Fumero no había consumido drogas antes de ser asesinada presuntamente a manos de este hombre. Así lo demuestra la autopsia que también desveló que falleció a causa del estrangulamiento. Si hubiera drogas se hubieran detectado, salvo alguna droga específica que puede ser muy inestable, tipo alguna venza de acetina o tipo algún antipsicótico. Cuando hizo lo que hizo sabía lo que hacía y voluntariamente pudo determinarse, es decir, no actuó por impulsos que no pudiera controlar o sin comprender lo que hacía. En principio, por la valoración que hemos hecho y el estado posterior, no parecía en ese momento. Me da la sensación porque me imagino que a la hora de actuar hubiera sabido reaccionar. Fiscalía, acusación particular, también la pública, modifican sus peticiones y piden 18 años de cárcel por un delito de asesinato con la agravante de parentesco, eran pareja y la atenuante de la confesión. El jurado popular comenzará a deliberar este caso de violencia de género este jueves. Seguimos en los juzgados, pero para hablar de gestión judicial, porque en el plazo de un año podrían reagruparse hasta 19 juzgados diferentes de la capital tenerfeña. Esto va a ser posible gracias a un acuerdo entre el ayuntamiento y el gobierno canario por el que este edificio que están viendo en pantalla se va a convertir en sede judicial. El consistorio ha aceptado la propuesta de compra por parte del Ejecutivo canario para ubicar en el inmueble distintos órganos judiciales hasta que se construya la ciudad de la justicia. Hablamos de los juzgados de lo social, mercantil, contencioso administrativo y también el registro civil, entre otros. Los máximos representantes de la judicatura de la isla se han mostrado satisfechos. Con la adquisición por parte de la dirección general del gobierno de Canarias de este edificio es importante que nosotros reunifiquemos allí todos los juzgados o prácticamente todos los juzgados que se encuentren dispersos. Concretamente podrían ubicarse en torno a 17, 19 juzgados en ese nuevo edificio. No sería la solución definitiva sino la solución transitoria. A la fosa común de la cima de Ginámar en Gran Canaria abierta la semana pasada, se cree que fueron lanzados por parte del ejército franquista al menos hasta un centenar de republicanos sindicalistas. También había personas de izquierdas. El historiador Sergio Millares nos da las claves de uno de los momentos más violentos ocurridos hace 85 años. El trabajo sucio se hace entre el 36 y el 37 y son asesinatos masivos como nunca había conocido la historia de Canarias. Es una página oscura de nuestra historia a la que las excavaciones de la cima de Ginámar esperan dar luz y rescatar de la desmemoria. La historia oral que confirman otros restos encontrados hablan de torturas que acababan con una bala en la cabeza antes de ser lanzados. Se da la paradoja de que los que son asesinados en la cima de Ginámar y en los pozos de Aruca o los que tiran por la mar fea son personas por lo general con un perfil político bajo. Militantes, republicanos, miembros de sindicatos o de partidos pero con un perfil político bajo son asesinados por dos motivos. El primer motivo, los militares no han ocupado Madrid y por lo tanto cambia el signo de la guerra, se convierte en una guerra de desgaste y de exterminio. Y el segundo motivo es porque necesitan esta limpieza política y social para consolidar el nuevo estado que están creando, un estado fascista. Por delante se llevaron a cientos de canarios en las islas con más conciencia política en la época. Tenerife, Gran Canaria, La Palma y La Gomera. Si los trabajos arqueológicos tienen éxito, por fin descansarán en paz. La memoria colectiva de lo que pasó en la guerra civil y en el franquismo se rescata del olvido también con la formación de los más jóvenes. En el Instituto de San Mateo en Gran Canaria han elegido en un proyecto de igualdad la figura de la activista Pino Sosa con la que han hecho una emotiva obra de teatro. Precisamente la historia, la propia vida de Pino Sosa consiste en recuperar la memoria, en este caso de los represaliados. No conocía nada de ella hasta que vino al centro y nos explicó su vida. No la conocíamos y la verdad que cuando vino y nos contó todo, nos quedamos todos impactados y nos emocionó mucho. Venimos a por el comunista. ¿Cómo que no? En la representación de la vida de Pino Sosa, que finalmente encontró los restos de su padre en un pozo de arucas, estaba la propia protagonista. Esto tan callado y de buenas a primeras, una charla con los chicos y que se hayan volcado en la historia, a mí me emociona mucho. Una emoción compartida de la historia de una mujer que sigue luchando para encontrar a los hombres y mujeres que siguen en las fosas comunes. En Lanzarote, segunda sesión hoy del juicio contra el abogado Felipe Fernández Camero por malversación y también prevaricación, que es de lo que se le acusa, turno hoy para los abogados en el ayuntamiento de Yaisa entre 1996 y 2016. Han declarado desconocer que Fernández Camero prestara sus servicios al ayuntamiento. Por su parte, los peritos aseguran que las facturas pagadas al acusado vulneran los procedimientos de la ley de contratación y certifican la mala praxis a la hora de justificar los cobros por unos servicios que no están especificados. Trece personas han sido detenidas en La Palma. Están acusadas de un delito contra la salud pública. La organización se dedicaba a promover, elaborar y vender sustancias estuficientes en el Valle de Aridane. La operación fue encomendada por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en julio de 2021 y ha consistido en investigar la sede de una asociación de consumo compartido de cannabis que se publicitaba en redes sociales y que importaba y exportaba semillas que son de origen ilícito. Y esta imagen que están viendo ha sido grabada apenas dos horas. Una guagua turística vacía ardiendo, como están viendo en esta zona de Los Palmitos Park, en el municipio Gran Canario de San Bartolomé de Tirajana. La llamarada podía verse desde la costa en Maspalomas. Acudieron al lugar policía local, policía nacional y también los bomberos. Y estas otras imágenes han sido captadas en la calle Agustina de Aragón, en el barrio de Chamán, en la capital Gran Canaria. Se aprecia cómo un motorista conduce la moto mientras, ojo con su mano izquierda, porque lleva así un carro de la compra. Es un gesto que mantuvo durante un tiempo considerable a tenor de esta secuencia y que afortunadamente no se saldó con ningún accidente. Este tipo de prácticas están tipificadas como infracción en el Código de la Circulación. Son acciones temerarias. El paralelo 3550 es la frontera marítima entre España y Marruecos, una línea imaginaria creada para controlar la inmigración en la ruta mediterránea de África a Europa. Ahora también da nombre a un documental que investiga las condiciones en las que se desarrollaron los rescates de pateras en esas coordenadas en la actuación de las fuerzas de seguridad españolas y de Marruecos, entre otros aspectos de la política migratoria. Mañana se proyecta en el Cabildo de Gran Canaria este trabajo documental. Desvelamos esa línea imaginaria que se construyó para evitar la llegada de personas migrantes a través del Mediterráneo, pero se abrió otra puerta y efectivamente es una causa directa del paralelo 3550 con lo que ocurrió posteriormente en la crisis migratoria del año 2020 en las Islas Canarias. De lejos se veía pequeñita, ya más cerca la cosa cambia. Así, Lucía, esta mañana la superluna llena de fresa, superluna por su cercanía a la Tierra y de fresa porque junio es el mes de la recolección de esta fruta tan sabrosa. Esta superluna llena es un 13% más grande y un 30% más brillante de lo habitual. De hecho, está a 30.000 kilómetros más cerca de la Tierra que lo habitual. La capital tenerfeña, vamos con otro asunto, se está preparando para vivir un fin de semana de mucho color porque es un fin de semana eurovisivo. Artistas como Conchita Burs, Loren, Yamala o la canaria Cristina Ramos van a ser las voces del primer festival Euro Rainbow. Una cita con la diversidad y con la tolerancia. Además, se va a intentar batir el récord mundial de personas disfrazadas, todas juntas, de ABBA. Se espera reunir al menos a 10.000, por si se animan. Un homenaje al 50 aniversario de la banda. Es el primer festival dedicado a Eurovisión en todo el mundo, especialmente centrado en este proyecto y además vinculado al colectivo LGTBIQ+, que fue una de las fuerzas fundamentales que ha visibilizado el evento, el intento del mundo. Soy Amaro Pargo. Les espero este sábado 18 de junio por las calles de La Laguna. Forma parte de la historia del municipio lagunero, es el corsario Amaro Pargo y este fin de semana lo van a poder ver por las calles y comercios laguneros. Es el protagonista de esta campaña que tiene como objetivo dinamizar la zona comercial abierta. Esa victoria y vivencia cae en torno a este gran... Y en clave carnavalera, anoche, el recinto ferial de la capital tenerfeña vivía también su segunda fase del concurso de murgas adultas. Hoy le toca el turno a los últimos cinco grupos. Marta Gairós. Tercera y última fase donde tras las actuaciones de las últimas cinco formaciones de un total de 17, se conocerá quiénes serán las ocho finalistas. Al igual que ocurrió en la primera y en la segunda fase, será una murga femenina la encargada de inaugurar el concurso. Sobre este escenario pasarán diabólicas, arremangados, trabachones, bambones y desatadas. La crítica y el humor volverá a reinar en este recinto ferial a partir de las nueve de la noche, al igual que ocurrió ayer en la segunda fase. A ritmo de Belachao, los burlonos hicieron honor a la temática del carnaval, la ciencia ficción y lo conductor de un tema muy crítico. Crítica que continuó con los diablos locos. Palabras de los de Tommy Carvajal al director de la gala Enrique Camacho, que acusaron de haber vetado a las murgas en la gala de la reina. Gracias a su particular asistente virtual, el humor llegó al recinto de la mano de Triqui Traque. Desbocados, cuartos de la fase volvieron a tirar de crítica a los políticos. Para reprochar, entre otros, la finalización del proyecto Ancina. En su actuación, más que locas, no olvidó a la isla bonita. Ni tampoco a las ayudas que parecen no llegar. Sobre la palma también cantó ni pico ni corto, que recordó además la complejidad de los ensayos entre tanto cambio de fase. Cerrando así, el segundo día de concurso. El viernes la gran final, estaremos ahí en directo para llevársela a todos a casa. Hoy en los deportes tenemos que celebrar una medalla nueva de oro para la natación canaria, Armando Vallejo, mientras ya hay quien está ya soñando también con celebrar el ascenso en el Tenerife. Sí, se siente por todas partes y se ve a simple vista. Basta con pasear por cualquier municipio de la isla de Tenerife para ver esos balcones, ventanas, hagan encalanados con los símbolos del tinerfeñismo. Hoy haremos un recorrido a través de todo ello con los ojos de Aarón Suárez, que incluso ha subido a alguna de esas casas que están decoradas. En la Unión Deportiva Las Palmas, segunda renovación consecutiva. Ayer fue Erick Curbelo, hoy Saúl Coco, que firma hasta 2025 y la temporada que viene tendrá contacto profesional con el primer equipo de la Unión Deportiva Las Palmas. Y Michel Alonso, por supuesto, la sirenita, segundo mundial consecutivo, consiguió ayer en madera, en 100 metros brasa. Bueno, después haremos el repaso de sus éxitos, pero es que son muchos, aquí no me caben, ni tengo de dos para contarlo. La sirenita se las trae. Ya te digo. Claro que sí. Gracias, Armando. Enseguida a Los Deportes, una punta cultural para terminar porque vuelve el CAM, el Centro Atlántico de Arte Moderno, reabre después de ocho meses cerrado por obras y además lo va a hacer con dos exposiciones que van a estar disponibles hasta septiembre. La artista africana Miriam Mindu presenta el Teatro de las Memorias, una retrospectiva que reúne sus dos décadas de trayectoria marcadas con sus vivencias como productora nómada en el continente africano y también hay otra retrospectiva del pintor canario Juan Hernández a través de sus más de 70 obras más representativas de todas sus etapas. Que la disfruten y ya les invitamos a que visiten el CAM. Así terminamos. Hasta mañana. Muy buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!